y ha sido muy contento porque realmente él vino en un sistema sobre todo en un sistema de entrenamiento muy distinto a nuestro hasta el punto de que los primeros días está lejísimo de condición física pero ha mostrado una disposición a estar preparado para cuando le tocara a trabajar desde que llegó trabajó muchos días en doble turno nosotros tuvimos muy arriba de él haciéndole entender de que mostrándole muchos muchos aspectos del equipo que si la condición no está a la altura va por más jerarquía en la finalización o los recursos técnicos esto tiene que ver también con un esfuerzo colectivo que tiene que ver un poco con la pregunta anterior y él lo asumió lo asumió él está está muy motivado y confió sobre todo en nuestra manera de entrenar y en la propuesta del equipo y hoy gracias a dios se le dio ese ingreso que hasta incluso podría haber sido con los dos goles pero ya empezándose a sentir parte un capítulo más de ese espíritu de esa identidad que tiene que ver mucho con creer hasta la última con no bajar los brazos no ha pasado en otros partidos en los que también hemos encontrado puntos en momentos decisivos del partido y es una sensación muy grata y es valorar y destacar sobre todo los jugadores que lo hacen posible sí 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 siento que primeramente es un trabajo colectivo no tiene que ver únicamente conmigo entrenador del equipo sí realmente tengo un rol muy importante pero de verdad que tiene que ver mucho con el trabajo que hace que hace el equipo la la construcción de un contexto que favorece a que todos se sientan importantes a que a que principalmente todos sepan tener esa paciencia necesaria para esperar su momento y que cuando les toca están con mucho deseo de aportarle un grupo y a un equipo que es fabuloso que en la interna fabuloso que la unión que fomentamos pero que se ha construido también por las personas que integran el plantel generan eso generan eso el deseo de trascender juntos